hola mis aventureros, bueno el día de hoy otra vez me encuentro ahí en el huerto y les comento algo mi mamá sabe decir, no es pues de llorar, pero miren lo que sembré, si vieron en el video que sembré aquí las lechugas, perejil y col, tal vez a ustedes les ha pasado eso a veces las personas digamos que tengan gallinas, se me han entrado las gallinas un día que no estaba aquí pero todito, aquí una evidencia, miren aquí una colcita, unito, acá perejil y unas plantitas, miren y nada más, pero nunca me voy a quedar con los brazos cruzados que ya comió la gallina que nada de eso, otra vez estoy aquí, tengo que ver por donde se han metido las gallinas y seguir sembrando, todo esto voy a sembrar y para indicarles tal vez no va a ser todo pero voy a estar segura, voy a volver a sembrar estos, esta parcela, otra vez, que hay que volver a intentar cuantas veces sea necesario, no quedarnos así, si es que continuamos aquí también vamos a sembrar, que vamos a sembrar aquí, puede ser pepinos, porque nos hace mucha falta para la ensalada, pepinos, tenemos que sembrar perejil, culantro, cebolla, lechugas, hay muchas cosas a sembrar, así es que sigamos acabando, preparando la tierra y ya traemos las humilas bueno ahorita se están haciendo poner un poco de cal, es cal específicamente para mí para los hongos, esos gusanitos, todo eso, es que ahora se me terminó la ceniza, en vez de esto se pone la ceniza, pero esto también no es malo, si es que no me van a decir, ay, yo vi que por qué pones, se pone un poquito de cal para los hongos, para esos, esos malos bichitos que les comen a las plantas, entonces ahí vamos a sembrar y sembrar, es una cal orgánica, valoridad, carbonato de calcio, dice, mira, tiene calcio, miren, es esta orgánica, si ven, no es ningún dañino, nada para las verduras, y eso vamos a mezclar bien y ya está, ahí estamos llegando ya el abono, ve, y vamos a volver a sembrar ahí también, ahí sí, las plantas, cómo van a crecer, pero ya saben, pero las gallinas, si quisiera ahorita pelar y comer, o sea, cuál se entró aquí, si vamos a acabar de remover y poner esta tierrita negra, si ven, ya, ya, bueno estamos haciendo los huequitos como siempre, yo siempre, eso, para sembrar cualquier verdura y hago huequitos, eso, y en esos huequitos le voy a poner la tierrita negra, y ya está, ve, si ven, está haciendo los huequitos, quiero hacer otro, así tenemos que terminar todo haciendo los huequitos, ya está, si terminamos, bueno, ya estoy lista con mis plantas, miren qué hermosura de plantas, este es acelga, tenemos aquí pepinos, pepinillos que llaman para hacer ensalada, aquí tenemos el suquín, suquín, y cómo es el correcto, a ver, pero yo le digo suquín, miren, unas plantitas, casi son como los pepinos, pero se hacen unos grandotes ahí, entonces ahora sí, vamos a empezar, de aquí sembramos los pepinos, vamos, estos son los pepinos, Dios quieran, que no me vengan a hacer travesuras esas gallinas otra vez, pero ya tengo que ver por dónde se han entrado, miren, ahí vamos a sembrar, muy pronto estaremos comiendo los pepinos, a ver, cuántas plantas habrá, para ver cuántas filas me alcanzan, luego tenemos que hacer las camitas para los pepinos, porque ellos guían, eso, estos pepinos son, que se trepan, y cargan ahí, más acá, todo este cuadrito de pepinos, eso, otro, vamos a ver hasta dónde me dan, este aquí, este aquí, este aquí, este más acá arriba, esto más acá arriba, vamos a ver, ay, qué tal doros, vamos a tener muchos pepinos, qué belleza esa mayonesa, vamos a ver hasta dónde nos va a dar los pepinos, pepino, 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 a ver, es aquí, pepino, y eso, otro, ay, casi cae, me sobraron dos plantas, acá, me va a tocar sembrar en otra parcela, este, las acelgas, porque para el suquimple, pues, van a llegar hasta allá, bueno, podemos sembrar los pepinos, voy a pisar aquí, como no está sembrado, no hay ningún problema de pisar ahí, si ven, qué lindas esas plantitas, así, crecen rápido, y comen rápido hasta allí, no, ahora tengo que tener más cuidado de mis plantas, listo, ve, qué linda, aquí otra, eso, esas plantitas pegan nomás ya, listo, así terminamos de sembrar el pepinillo, ahora sí, hemos terminado de sembrar el pepino, pepinillo, miren, ahora sí nos toca el suquim, casi son iguales, miren las hojitas, vamos, esto no guía, ahí simplemente se hace una plantita y ya, un poquito, eso, vamos con otra, esa no tengo muchas plantas, pero de una planta cargan bastantes, listo, vamos a poner otro, vamos a ver aquí cuántos hay más, otra aquí, voy a sembrar otra ahí, entonces ahora van tres plantas más, otra aquí, listo comer, vamos a sembrar, eso, miren, luego podemos, ay, aquí hay, miren esto, no sé, un saltamontes, uno de esos, de las personas que siembran bastante verdura, estos se comen, pero a las verduras, todo, se las arrancan y todo, lo lamento mucho y lo siento mucho, no puedo dejarte aquí, te voy a mandar por fuera, voy a coger por ahí, a soltar ahí, en el, en la hierba, ahí ya no, tiene tanta comida y ya no se come, toda la hierba, listo, a ver, ya, eso, qué rico una sopita de acelgas, con verduritas, con verduritas, con granitos, con granitos tiernos, ay, Dios mío, quién no va a querer comer todo natural, bueno, yo voy a quedarme sembrando los, los restos, hacen las plantitas, y conmigo nos vemos en un próximo video, ya les voy a indicar cuando está sembrado todo, si no se me comen las gallinas, y ya voy a tener más cuidado, y tapar esos huequitos que hay, chao, ¡Gracias!